Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para hablar del parche que va a salir el día 30 al 31, dependiendo de donde viváis, con la modificación de las cartas. Recordad que hay veces en las cuales hace falta modificar un poquito las cartas para sacarle verdadero partido al juego. Y en este caso ya enderfearon tanto a Elana como a la de Vampiros. Vampiros se estabilizó bastante bien, tanto rotación como en el imitado. Y en el caso de Elana pues no murió como fue en las otras dos cartas y se sigue jugando y es un mazo bastante fuerte. ¿Qué pasa? Que se está estableciendo otra vez el meta y hay que intentar hacer que la rueda siga girando. La gente copia muchos mazos y siempre tiran a jugar lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a modificar el resto de clases que están ahora relativamente por debajo. Prácticamente todo. Dragones está bastante por debajo, exceptuando un mazo en concreto que está en el imitado. Negromante a mí me gusta ahora mismo porque ya lo viste en el último vídeo que PTP está bastante bien. Pero sigue teniendo ese puntillo de que le faltan otras mecánicas exceptuando la única que funciona. Y Dimensional es una clase que tenía un pequeño conflicto en el turno 5 y ahora se va a solucionar para que en rotación tenga esa funcionalidad. Vamos a empezar primero de todo con la carta del Cuervo, el cual es una carta que funciona para el mazo de Resurrecciones y por eso mismo Resurrecciones no se jugaba. Y hay bastantes cartas de soporte para la Resurrección. Y esta sería la primera modificación. El Cuervo de las Tineblas es un combatiente 5-5 por coste 6. Eso va a cambiar y va a pasar a costar 5. Haciendo que sea una carta que es un combatiente bastante bien equilibrado por su coste más sus estadísticas y eso siempre viene bien. Lo hace ser jugable aunque no requieras del resto de cosas. Y recordemos que este bicho te ponía a elegir entre estas dos cosas. Una sería la Corona del Infierno, la cual no jugaba nadie por la mecánica de Resurrecciones que no estaba bien aprovechada. Y también teníamos la Transformación Violenta. Esta es la única carta que he llegado a ver que la gente ha llegado a jugar. Entonces por eso esta carta no la van a tocar. Pero sí que lo que van a tocar también, aparte del coste de la criatura, va a ser el coste de la Corona. Porque si el bicho costaba 6 y la Corona costaba 7, hacían curva. No podéis dejar ahora que la Corona siga costando 7. Entonces van a hacer que el bicho cueste 5 y la Corona cueste 6. Las estadísticas van a continuar siendo las mismas. Por lo tanto ahora gana incluso más efectos. Ya que, fijaros, coste 6 y estás resucitando cosas de coste 8. Al siguiente turno de coste 10, estaríamos hablando de que en turno 8 estarías resucitando una cosa de coste 10. Y en turno 9, que no sería el final de la partida, resucitarías algo de coste 12. Haciendo que puedas invocar tanto al Tártaro como al propio Hades. ¿Qué pasa con eso? Pues que también ha sido tocado el Tártaro. El Tártaro es una carta que era un poco demasiado lenta. Sobre todo por el tema del atajo. Que atajo 2, pues por atajo 2 invocas a un Tártaro Tenebroso y lo destruyes. E invocarías un Portador de las Tineblas en tu mano. El Portador de las Tineblas es esta carta de aquí. Que es por coste 8, un 3-3. Que reanima a X. Donde X es el número de sombras en el cementerio. Que no te las consume. Las usa como ejemplo. A eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasa? Es muy lento y todo lo demás. Y gastar 2 manas por el hecho de que ponerte una carta tan lenta en la mano. Hacía un poco difícil. Incluso tenías que hacerlo en turno 10. Todo el combo si querías hacerlo todo seguido. Cosa que era un poco complicado. Pues ahora lo que van a hacer es que al Tártaro en sí mismo. Le van a bajar en 1 el coste del atajo. Haciendo de que sea mucho más viable. Y en turno 9 puedes hacer la mecánica completa. Si es que quieres hacerlo así. O no te consuma tantos recursos en un turno por tirar el atajo este. Que al fin y al cabo es un hechizo más. Que no hay mecánicas para aprovecharlo ahora mismo. Exceptuando por el tema de que te estás matando un bicho. Recordemos que estamos ganando una sombra. Antes por coste 2. Que era el atajo 2. Y ahora ganas esa sombra por coste 1. Que es el atajo tenebroso. Pero no solo una sombra. Recordemos que son dos sombras. Así que ahora pasa a ser el Tártaro Tenebroso por coste de atajo. Una de las mejores mecánicas para tener sombras por coste muy reducido. Ya que antes por atajo 2 era una por jugarlo por atajo. Se convierte en un hechizo. Y eso se descarta. Por tanto una sombra. Y otra porque invocabas el Tártaro y lo matabas. Dos sombras. Ahora tienes dos sombras por coste 1. Y eso hace de que sea una carta legendaria muy eficiente. Y podríamos incluso pensar de que entre en el mazo de... Ya os digo. De... De Ades. No sé yo hasta qué punto podría llegar a caber. Pero yo creo que es más que nada por la mecánica del cuervo. Como hemos visto antes. Ya que tiene una sinergia natural desde siempre entre ellos. Entonces. Tártaro por atajo. Muy eficiente. Yo considero que es una carta bastante útil. Probablemente se la empieza a ver en mazos que requieran sombras. No solo por su combatiente o por las cosas. O por el bicho que te pone en la mano. Que también está bien. Pero sobre todo el tema de que vas a adquirir esa función extra. En muchas sombras en un poco tiempo. Y así estaría Negromante. Negromante se va a ver bastante reforzado. Pero ya os digo. En la facción de resurreciones. Que no está nada explorada. Y no... Entonces no hay unos mazos. Bien equilibrados que podamos tomar como ejemplo. Así que no sabemos el impacto real que puede llegar a tener esto. Pero el impacto real que va a tener otra carta. Sí que está bastante comprobado. Que sería el soldado mecánico. Vale. Si lo escribes así. Vamos bien. Ni ver. Soldado. Mecánico. Veloz. ¿Por qué esta carta? Pues porque esta carta. Fijaros. Cuesta 5. Deus Ex. Si recordamos. La bajaron el coste a 5. Y entraba en conflicto con este señorito. Ahora mismo es más complicado. Pero no tiene el conflicto natural. Ya que. Recordemos. Si Deus Ex la juegas. Y tienes la mano. ¿Entiendes? El número par de cartas en el mazo. Se te exila toda la mano. Se te rompe toda la mano. Y robas otra vez. Así que se te perdería el amuleto. Cuando baje ahora el coste. Pero. También te permite jugar en una curva natural. Si no pierdes las cartas. A jugar al Deus Ex. En el invitado. Entonces. Tendrías ya en el turno 6. Asegurado. Uno de estos amuletos. Y no está nada mal. Pero. ¿Qué es lo que le va a pasar? También pierde estadísticas. Como combatiente. No hacer como Deus Ex. Que. Bajó su coste. Y no perdió estadísticas. O como por ejemplo. Vemos en el cuervo. Que tampoco las pierde. En este caso. Si que las pierde. Y pasará de ser. Coste 5. 4 ataque. 5 defensa. A ser. Coste 4. 3 de ataque. Y 4 de defensa. Este combatiente. Nunca fue. Muy importante. Por su faceta de combate. Porque. De 4 de ataque. A 3 de ataque. La evolución. Hace de que siga siendo un bichotrón. A la hora de matar bichos. Así que. No es una gran preocupación. Porque sigue siendo. Igual de molesto. Lo único que puede ser. Es que la pérdida de defensa. Le ponga un pelín en peligro. Pero. En verdad. Él ya cuando entró al juego. Ya cumple su función. Que es darte dispositivo acelerador. Así que. No lo veo una gran pérdida. Y la bajada de coste. Por esas estadísticas. Me parece estupendo. Para que esta carta. Se vea mucho más. Y. Veamos dimensional. Es la faceta esta. De artefactos. Bastante potenciada. Solo por esta carta. Ya que. También acelera. Toda la mecánica. Alrededor de maiza. Alrededor de. Todo lo que es. Los hechizos de coste cero. Dimensional. Etcétera. Etcétera. Es muy buen buffo. Y seguramente. Lo vamos a ver. Bastante más a menudo. Y ya. Por último. Estaremos hablando. De la última carta. Que va a verse beneficiada. Que sería. Otohime. Otohime. Es una carta. Que no se ha visto. Prácticamente nunca. En dracónico. Recordemos. Esta es de la. De la expansión. En la cual. Se cambiaban de clases. Muchas de las cartas famosas. Que teníamos. Desde el comienzo del juego. Pues en este caso. Era Otohime. Que en su faceta. De un poquito más mayor. Pues teníamos. Que por coste 7. Tenía 3 de ataque. Y 4 de defensa. Y. Te llena la mesa. De guardias. Del ladraco imperatriz. Pero por atajo 1. Te ponía 1. A cambio. De que no te llenaba toda la mesa. Ni ella entraba como combatiente. Vale. Esto va a cambiar. Ahora. Pasará de ser. De atajo 1. A atajo 2. Por lo tanto. De buenas a primeras. Parece un nerfeo. Ya que. Es más complicado. Jugar a la guardia. Del ladraco imperatriz. Pero no es tal. Porque. Vemos aquí. La guardia. Es un 1-1 por 1. Con la investida. Vale. Eso va a cambiar drásticamente. Ahora. Las guardias de la. Dragon imperatriz. Van a ser. Coste 2. 2 de ataque. 1 de defensa. Y. Con la investida. Va a notarse muchísimo. Porque. Por coste 2. Un 2-1. Que puede pegar en el mismo turno. Estás adquiriendo algo. Que de verdad. Puede matar. El 1-1 con investida. En verdad. Es que eran marionetas. Que te habían costado. Bastante. Y. No le sacas partido real. Ahora. Al tener 2 ataques. Es muy bueno. Y fijaros. Otra cosa. Estamos hablando de que. A Otojime. No le bajan. Estadísticas. Ni le suben coste. Seguirá costando 7. Pero si la juegas. Por coste 7. Tiene la mesa. De bichos 2-1. Que pueden pegar en ese mismo turno. Así que. Es muy. Pero que muy bueno. Y. Recordemos también. Que. Por coste 7. Si estás en turno 10. Puedes jugar. Puedes estampar. Uno de esos 2-1. Contra cualquier cosa. Y jugarte un date. Y limpiar tu la mesa. Sin perder ningún bicho. También está muy bien. Por el tema del mazo este. Del tesoro del dragón. Que Otojime. Llena la mesa. Por completo. Y seguramente. Está más focalizado. A intentar sacarle partido. A ese amuleto. Porque. Yo tengo ese mazo. Pero ni siquiera ahí. He contemplado meter al Otojime. Tal y como estaba. Ahora con el cambio. Seguramente meta alguna de ellas. Empezaré primero. Con la que me regalan. Con esto de los cristales temporales. Pero ya os digo yo. Que va a verse. Bastante más a menudo. Si se llega a jugar el mazo ese. Que actualmente. Es un poquito coin flip. Y no lo estamos viendo muy a menudo. Pero cuando le salen bien las cosas. A esa gente. Te revientan. Y dices. ¿Por qué a mí no? Y estos serían todos los cambios. Obviamente. Todas estas cartas. No van a verse. Beneficiadas. Por el tema. De que te devuelvan muchas. Viales. Cuando las rompes. Porque son bufos. No es como lo que veíamos antes. Que cuando nerfean una carta. Te dan un chorro cientos de viales. Que sería. El mismo coste de fabricación. Te lo permiten. Si las rompes. Aquí están mejorando las cartas. Por lo tanto. No va a verse beneficiado todo eso. Lo que sí. El mismo día. Que este parche se aplique. Todos los beneficios. Que tenemos al romper. A las elanas. A la seductora. Y al. Ay. Y al demonio de la lástima. Esas cartas. Van a perder el bufo. Este de. De que recuperas un montón de viales. Así que. Si no los habéis roto. Para entonces. Y queréis romperlos. O queréis esos viales. Pues. Ese es el momento. Recordar. Siempre os costarán. Lo mismo que os habrán dado. Si los rompéis en el propio bufo. Así que. Aprovechar vuestra oportunidad. Y nada. Hasta aquí sería el video de hoy. Espero que os haya gustado. Estoy preparando ya. Otro video. De otro de mis mazos. Para el. Bueno. Necesito primero partidas. En las cuales se vea el potencial real. Para. Para poder enseñaroslo. Contra diferentes tipos de rivales. Y. Espero traeros más videos. Más a menudo. Ahora que se acerca el veranito. No me está fácil a mí. Porque no tengo vacaciones. Pero. Si que veo que. Es un poquito mejor. Que mantenga un poco más. Más vivo el canal. Y como también. Tengo vivas las redes sociales. En las cuales me podéis seguir. Y las tenéis en la descripción. Y nada. Hasta aquí. Ahora sí que sí. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra.